Hola seguidores, otra paciente nuevo, una persona de 64 años con dolor en la espalda baja lumbar, también dolor en la ciática al lado izquierdo, acabamos de hacer la consulta y el examen, revisamos las radiografías, la paciente ahora se encuentra en terapia física, después pasa por unas camas de tracción y al final pasan conmigo para lo que es la terapia quiropráctica. Y a estos crónicos, ¿no? Lleva muchos años de esto. Hola seguidores, acabo de ver otro paciente nuevo. Es un hombre de 62 años, con sobrepeso y con una larga historial de dolor de espalda baja, zona lumbar, crónico desde hace más de 6 años. Nunca ha visto quiropráctico, tiene dolor en la espalda baja, que irradia a la pierna izquierda, tipo ciática o hernia de disco. El señor no se ha hecho una resonancia magnética, aquí está la orden para una resonancia magnética de la zona lumbar para descartar hernia de disco, otros problemas. Empezamos la terapia ahorita y el paciente pasó con terapia física, después va a pasar con una cama de tracción y después de eso pasa conmigo para hacerse la alineación quiropráctica para el espalda baja.